La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido, el presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público, no se pretende hacer apología y tampoco se enaltece personaje o actividad alguna, si usted tiene una versión diferente le recomiendo que escriba su propia historia. Que tengan diferencias porque fueron tomadas de libros de algunos escritores populares que como tal se apegaron a la ficción más que a la realidad. Podemos encontrar por ejemplo capítulos que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente está sucediendo en el bajo mundo, en el presente Mario Ismael, su verdadero nombre del Mayo Zambada, es uno de los hombres más buscados del mundo. Es algo curioso si tomamos en cuenta que desde la captura de su hijo hace algunos años atrás y el que ya está en libertad, habría sido una negociación con la DEA para proteger su vida ante la eminente guerra que se viviría en México. Presuntamente el Mayo Zambada con el Chapo habían mandado al hijo de Zambada a los Estados Unidos para que desde allá compartiera la información sobre los contrarios. La idea de detenerlo era para que en México no sospecharan las razones por las cuales el personaje estaría soltando la información. La Secretaría de Defensa Nacional informa que el día 18 de la actual personal militar logró la detención en esta ciudad de Vicente Zambada Niebla alias de Vicentillo, hijo de Ismael Zambada, alias de Mayo Zambada. Es donde no queda claro dónde está la oposición en México. Evidencias hay de sobra en el testimonio de Reynaldo Zambada sobre los millones de dólares que le habían entregado a López Obrador para su campaña. Es claro que en el presente en México muchos saben que López Obrador está protegiendo a Sinaloa. Sin embargo, hay evidencias como nunca y como con ningún otro presidente de que tenemos un narco mandatario a raíz de la negociación que hizo Reynaldo Zambada en la Ciudad de México cuando López Obrador iniciaba su campaña y que Reynaldo Zambada asegura con documentos en testimonios ante un juez en Estados Unidos. Hubo un hombre antes que nadie. Siempre hay alguien que fue primero y se debe hacer mención. Allá por finales a los años 60, Inés Calderón bajó desde Tamazula, Durango y pidió trabajo en Tierra Blanca con un señor de Sinaloa, Don Manuel Beltrán Félix. Así comienza la historia que no fuera nada sin estos grandes señores. Don Inés Calderón fue el primero en mover el polvo en California, sucursal de Miguel Félix Gallardo. Al regresar a México metió a las grandes ligas a otros a quienes permitió crecer en poco tiempo. Gente que solo movía hierba verde. En temporada de lluvia tuvieron la oportunidad de mover polvo y hacer crecer su fortuna. Baltasar Díaz, por ejemplo, o aquel señor de Oaxaca al que casi nadie menciona por la envidia que le tenían. Dicen que era de San Pedro Totolapan, Don Pedro Díaz Parada. Todos ellos antes que Zambada fueron grandes antes que Ismael. Conectado con Javier Barba, Manuel Salcido y Díaz Parada, Inés Calderón evolucionó un centro de abastecimiento para el negocio del polvo. Las villas de Guadalajara no eran parapulteros, pero tampoco fue una sociedad a decir muy amplia. Era un grupo reducido porque Don Inés era muy desconfiado. Sin embargo, eran jefes importantes a quienes por alguna razón un día les comenzaron a llamar los capos. Los capos daban trabajo. Hacían circular billetes. Esa era la vieja escuela. De arriba hacia abajo, en importancia, se podría decir que todos tenían el mismo nivel. Miguel Ángel Félix Gallardo era tal vez el más popular. Después un Ernesto Fonseca o Amado Carrillo. Aunque hubo otros que estuvieron muy por encima de su poder, como Pedro Avilés o el señor de Matamoros, Don Juan de Pomoceno. eran socios de gente de Italia, de Cuba y de los Estados Unidos. Alemanes, chinos, colombianos. Se decía en aquellos años que Don Pedro y Don Juan tenían juntos más dinero que la isla de Cuba o el país de Nicaragua. Todavía estaban muy lejos los tiempos en que el Mayo Zambada hiciera la amistad con el Chapo Guzmán. En esos tiempos, cuando Inés Calderón era patrón de un mandadero de nombre Ismael, mucho antes de conocerse con Joaquín Guzmán, tuvo la amistad con Benjamín y Ramón de los Arellano. Años más tarde, por Inés Calderón, el Mayo también conoció a comandantes importantes de la policía que le ayudaron a impulsar su carrera. Que mis palabras no lo ofendan, pero muchos saben lo que pasó con el discípulo del diablo Guillermo González Calderón allá en el rancho del elegante ingeniero Inés Calderón Quintero. Según los reportes de agencias americanas, fue a la caída de Inés Calderón cuando se escuchó por primera vez la existencia de un personaje conocido como Mayo Zambada. Había un agente infiltrado que se movía allá por Bolivia y Panamá. Él fue quien dio a conocer que había nuevos hombres moviendo el polvo y las encargos del capo conocido como el ingeniero, el elegante ingeniero. Pasando al tiempo, era el mediodía en la hora del Pacífico cuando Palma Salazar y el lobito Abelardo llegaron a Mazatlán procedentes de Guadalajara. El producto estaba por llegar a lo cual solo tenían tiempo para comer antes de moverse al puerto donde ya Inés Calderón los debería estar esperando. Aquella tratada sería uno de los mayores cargamentos de la historia del polvo, pero se convirtió en el robo más grande de la historia. Fue la última tratada de Inés Calderón antes de dejarle la mesa servida a Ismael el Mayo Zambada. Las envidias y las cuentas mal hechas son fatales en ese negocio. Palma y Abelardo habían invitado al Chapo a trabajar con Inés. Hagan de cuenta que lo invitaron a una fiesta para comer pastel y el Chapo se llevó el pastel completo. Esas corrientadas fueron el final de la vieja escuela. Ese año murió Inés Calderón a manos de sus mismos hombres. Una operación comandada por Guillermo González Calderón y también Abelardo fue levantado. Más tarde lo encontraron atado de las manos y así le quitaron la vida. También estuvo involucrado Manuel Salcido el Cochiloco. Fue quien recibió las lanchas con polvo para guardarlas en sus bodegas. En una playa ubicada en los límites de Michoacán y Colima no alcanzó a disfrutar la bonanza. Fue una tarde allá en Guadalajara le dieron bastante plomo y así pagó aquella carga. Tuvieron que esperar hasta dos años para sacar aquel polvo a la venta y cambiarlo de empaques para poderlo acomodar ya que los colombianos hicieron la orden de que aquel que comprara un solo gramo de ese envío también lo mandarían a donde no hay regreso. Lo que narra la fuente son sus vivencias a lo cual me pide respetar el anonimato por cualquier responsabilidad legal o incomodidad sobre esto que él declara. Fueron eventos que marcaron su vida y su carrera por dinero fácil es lo que me dice que ciertamente dinero fácil no lo es. Hoy él continúa en prisión allá en Estados Unidos. Usa un teléfono clandestino para comunicarse y me contesta algunos mensajes hay veces que me cuenta sobre su vida otras veces platicamos de cómo están las cosas en México y ahí se va haciendo memoria para dar figura a esta y otras historias ya con su autorización para poder hacerlas públicas. Corría octubre en el 2008 lo sé porque hay un pueblo en Jalisco donde también se celebran jugadas de gallos en ese mes. Los hombres de Felipe Calderón habían tomado lugar en la mesa para retar a la suerte apostando al pócar más alto. Justo en ese episodio la fuente estuvo presente el hombre no fue un personaje cualquiera recuerda los rostros de los hombres más fuertes de Sinaloa atrapados como ratoncitos sin salida sonríe cuando me lo dice había cientos de documentos pruebas y material suficiente para ponerle punto final al imperio llamado la federación en el cruce informativo con las agencias de otros países tenía claro el objetivo las llamadas interceptadas si pertenecían a por lo menos uno de los hombres importantes de la familia Zambada esa semana dos días antes de que se pusieran las cartas sobre la baraja Joaquín Guzmán viajó hasta un lugar en la montaña procedente de Sinaloa y con rumbo hacia Durango el chaparrito como lo conocían algunos agentes fue al encuentro con Ismael Zambada el asunto era tratar algo muy delicado hablaron de un hermano de su socio que vamos a hacer con Jesús le dijo en tono molesto el chaparrito a Don Mayo un testigo declara que en esa cita también fue y estuvo presente un alto mando del gobierno al parecer se confunden con la descripción con la palabra alto mando ya que para los que no lo saben también se utilizaba la palabra alto mando para mencionar a otro grupo de la mafia aliados de Sinaloa del Chapo y de Zambada que operaban en esos tiempos como sea que fuera en esos meses las cosas en el país se habían pintado de un tono encendido presidente de la república le preocupaba los informes sobre movimientos en Guerrero Morelos y el estado de México era una tensa jugada entre Nacho Coronel los Beltrán Guzmán y Zambada secretos que al gobierno de hombres azules no le convenía todos agarraron dinero los maletines de Sinaloa cruzaron las puertas en las oficinas de la AFI la PGR y el CISEN todos seguían en la mesa jugando sus cartas y tratando de aprovechar alguna ventaja no hubo tiempo para más en la primera jugada le dieron captura a Alfredo Beltrán en el primer movimiento Arturo Beltrán se dio cuenta que el juego no era parejo que las cartas estaban marcadas pero el capo tenía la baraja y también muy buena jugada el chapo fue a visitar a la sierra para cerrar un acuerdo con Zambada algo que Zambada debería de aprobar el sacrificio fue entregar a Reinaldo Zambada por haber tronado al entonces comisionado Edgar Millán desconcertado el mayo Zambada trató de negociar con el chapo las alternativas pero ya no hubo respaldo así que en un 22 de octubre se le acabó la suerte al rey Jesús Zambada García según su declaración vivía en la ciudad de México protegido por el jefe de gobierno del distrito federal Andrés Manuel López Obrador a quien le había hecho llegar algunos millones a través de otro funcionario a quien identificó como Gabriel Regino mal de una vez se ha citado la protección oficial en el caso de Zambada Reinaldo según el documento de la PGR Ciedo 359-2008 Zambada y sus hombres declararon tener protección desde la misma policía federal citaron al hombre de nombre Tigre en varias acciones un comandante del área de inteligencia que puso a su servicio de la organización los recursos del sistema para golpear a los Beltrán y a los Zetas en terrenos contrarios se refieren al Tigre como un alto mando de la policía federal que a su servicio cateaba domicilios y levantaba personas en vehículos de la policía federal para llevárselos a la gente de Sinaloa para interrogarlos y después eran presentados como detenidos en algunos casos les quitaban la vida los mismos policías federales con un guía de la organización de Zambada se encargaban de tirar los cuerpos y hasta ponerles mensajes otros hombres otros nombres de la policía federal fueron mencionados por los detenidos hablaban del oficial Hernández y del oficial Cruz también había altos mandos militares que habían sido señalados de estar al servicio de Reinaldo Zambada a ellos es a quien se refiere cuando dice que hacían levantones ejecuciones los militares robaban las casas de sujetos que eran investigados al pedirle los nombres aportó que se trataba de Francisco Navarro Espinosa director de operaciones especiales Víctor Gerardo Garay comisionado de la policía federal ellos protegían a un colombiano de nombre Mauricio Harold Poveda alias el Conejo también gente de los Beltrán ellos mismos lo detuvieron de cómo llegaron los Zambada a trabajar con Don Inés Calderón mira hasta ese punto no lo sé cuando yo los conocí Reinaldo y Ismael ya andaban en estos business pocas pistas de los informes aportados por su gente o por el rey ya detenidos poco o nada pudieron contar sobre el origen tal vez la versión más creíble es una mezcla entre la declaración de Reinaldo Zambada y el testimonio de Alberto Carrillo Fuentes Betty la Fera no hay fotos no hay fotos dijo la gente y tampoco más datos pero estoy seguro que a uno de ellos le dicen por el nombre de Mayo algunos meses más tarde ya en 1990 en la actualización de los datos lo mencionaban como gente de Palma Salazar un líder de Guadalajara del mismo nivel de Inés Calderón pero con las líneas hacia Juárez y hacia Nayarit mencionaban a Joaquín Guzmán como brazo derecho del Güero y le dieron a conocer el apellido y nombre del Mayo como Ismael Zambada junto a este otros que serían rivales por competencia ya estaban en la mira de la agencia americana se trataba de la familia Arellano y los michoacanos de Lito Fernández que comandaba un grupo también mencionados como los Valencia en esa época principios de los 90 la agencia americana había destinado los recursos casi por completo hacia Medellín y Cali por eso los nuevos nombres pasaron de noche cobijados por Amado Carrillo aún no era el señor de los cielos pero ya volaba muy alto precisamente con la sombra de González Calderón varios jefes colombianos buscaron refugio en las bandas mexicanas hablaron con Félix Gallardo ya en prisión para ceder las alianzas y sacar las toneladas que estaban echándose a perder en la selva de Centroamérica por el acecho de las agencias americanas tan solo Manuel Salcido acudió al llamado de Félix para acomodar algo de producto en Michoacán esa carga llegó a San José de la Montaña y era para un señor desconocido al que los colombianos mencionaban como Don Juan Valencia este la pagó de inmediato por lo cual los colombianos pensaron que era un buen negocio extender el crédito a Salcido así ya en confianza Manuel Salcido el cochiloco ahora con Gil Caro movieron otro cargamento más grande todavía según esa carga era para la gente de Tijuana pero el Chiapas pero el Chiapas con su gente quisieron cambiar la ruta y la carga no llegó completa cuando los arellanos se enteraron se negaron a pagarla y ofrecieron el apoyo a los colombianos para aclarar aquel robo así se dice que fue el final de esta gente Manuel Salcido y Gil Caro entre otros más los hombres más importantes de la organización de Guadalajara habían quedado fuera para siempre así comenzaba ese imperio del hoy conocido como Mayo Zambada la fecha exacta no viene a mis recuerdos según la fuente fue un ofrecimiento de un hondureño un tal Leonidas que estaba muy bien parado en Centroamérica el hombre no movía polvo bueno al menos no que yo lo viera a lo que escuché por otros socios este Leonidas solo era un mensajero de los rebeldes de la Nicaragua y del poderoso señor poderoso señor Don Mata ese si era un men de mucho cuidado me dice la fuente además de tener a su servicio a toda la plana mayor del sistema de justicia que a su fuga de Colombia se estableció en Tegucigalpan el señor Don Mata era confidente de Don Pablo Emilio Escobar Gaviria los pioneros de esa ruta que hicieron fuertes a los mexicanos y que Don Miguel Ángel Félix les arrebató con apoyo de los güeros de los güeros que hablan inglés la historia de la maña fue más o menos así hoy dicen que el señor Mario Zambada es un personaje histórico rey de reyes y otros milagros que le atribuyen algunos periodistas y blogueros escritores despistados o que mienten a conciencia hoy es un éxito garantizado hablar del Chapo Guzmán del Mario Zambada y otros de reciente fama como el Mencho Oseguera pero déjame y te cuento ya que te gustan los cuentos que hubo toda una fila de varones a quienes se les debe tributo si en verdad quieres comprender el negocio del AMPA desde la revolución pues tendrás que comenzar por investigar quien fue Rodolfo Valdés el Gitano Pedro Avilés Caro Payán Juan Epomuceno Manuel Salsido Edelio Fernández el Michoacano Juan García Ábrego y Alberto Sicilia Falcón el socio de Fidel Castro y contacto con los italianos que llevaron el negocio desde México hasta Europa bueno ándale pues pero volvamos al origen de Zambada trabajando para Inés Calderón Don Mayo no lograba despegar el Chapo por su parte intentaba conseguir una oportunidad para conectar la mercancía pero a decir verdad el Chapo no era muy poderoso en aquel tiempo los señores que eran jefes no le tenían confianza el Chapo se portaba mal entonces hicieron su equipo con el señor Luis Palma este movía una línea en Nayarit de 50 a 25 era sociedad con Carrillo con el señor Amado los otros 25 los movían los michoacanos de Félix Cornejo y los Fernández con Edelio Fernández también trabajaba el señor Arturo Beltrán por lo tanto la línea de Sonora así se completaba la ruta Michoacán Jalisco Nayarit y Sonora esa ruta que hizo poderoso al señor Amado Carrillo con puertas de entrada en Belice y Quintana Roo viene entonces la sociedad con Benjamín y Ramón los hermanos Arellano eran los buenos tiempos para Culiacán se respiraba la bonanza hasta Tijuana en Mexicali se hicieron compadres Arellano y Zambada imagínate la fiesta al son de los invasores Ramón Ayala y la tropa chicana por cortesía del señor Arturo Beltrán Leiva también presente en la fiesta del hijo de la señora Leti aquel ahijado de Benjamín Arellano hoy lleva por nombre Serafín y apellido Zambada Ortiz bailaron y comieron tomaron en la misma mesa Arturo y Alfredo Beltrán Leiva Benjamín y Ramón Arellano Sandra Ávila Beltrán el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada también Don Nacho Coronel no sé si hubo otra fiesta donde hubieran convivido tantos personajes juntos porque ese día también estuvo con su esposa y sus hijos el señor Amado Carrillo antes de ser el señor de los cielos no sé no sé no sé Gracias por ver el video.